Muy buenas chavales, yo soy Naebol, bienvenidos al Top Matando con el estilo de Rey Tomahawk En este caso estamos en la semana 73 chicos, 73 chicos Cuántos tops he visto y ahora estoy comentando en la semana 73 chicos Venga que quiero empezar ya a comentar el top, venga que quiero los clips en el top 5 con Dark Madre mía, aquí el primero, el segundo, el tercero y el cuarto va a pegarse la quest con la Black Cell Madre mía, Naebol sabe las armas de Black Osterix sin jugarlo, uy Madre mía, el tercero lo quitan por ahí Ahí, el cuarto puesto para Xmap en Black Ops 2 Raid, coge el carroñero, se pega ya el primero pero de ahí ya, se olvida de él El primero, segundo, tercero Y el cuarto va a pegarse la cuateca limpia El podión, puesto 3 para Boston Summits Black Ops 1, primero, segundo, tercero Y el cuarto va a pegarse la cuateca limpia La medalla de plata para Robert Pohan Aquí en Convain, HG40 Primero, segundo, tercero Y el cuarto, le ha quitado ahí la 5 Madre mía, y aquí regalito para el 5 man Bueno, Robert Pohan está empalado por el clima anterior En la misma partida, va por el otro, madre mía El tercero y el cuarto para pegarse la same game Con la HG40 En puesto 1, medalla de oro de Río Aquí Roar Grobe con el purificador Aquí entra el primero, el segundo, el tercero y el cuarto Para pegarse la multi-key record olímpico Madre mía Bueno, chavales, esta semana tenemos Buenos clips a manos de Romero Aquí en Bomba Hawk En la Bomba Grand Mapa de... que desconozco la verdad No sé cuál es Deja su carga de choque ahí Y va para el spot He dejado... La trayectoria y todo eso Cómo se pone el spot y todo eso Para si la gente lo quiere aprender o algo así Y bueno, se pone aquí Se ha quedado un buen rato ahí Apuntando y se la pega Y lo dejo con la reacción ahí Madre mía, tío Qué hijo de puta Madre mía, qué parábola, chicos Qué parábola Muy sick, chicos Muy sick Madre mía, chavales Madre mía Lo he estado hablando Claro, lo va a grabar, hostia Venga, chavales Espero que os ha gustado Como comento la verdad Para participar Tienes que tener los clips en público O en oculto Y enviarlos por mensaje directo A Raytomahawk Y además tenéis Los participantes Sus canales ahí Y el mío también En la descripción Y nada más, chavales Tengo que decir también Las gracias a Raytomahawk Por dejarme comentar La semana 73, chicos Gracias, Raytomahawk Y hasta la próxima, chavales